¿Cuál es la presencia de funcionarios nacionales y de funcionarios provinciales de municipios y comunidades saludables? Estamos cumpliendo con un nuevo objetivo, camino a certificar como municipio saludable la ciudad de Juana Coslay. Hoy estamos inaugurando la sala de situación, que va a tener tres lugares de funcionamiento. Aquí en la sede de la Escuela de Oficios Municipal va a ser la central. Luego vamos a tener también en el edificio municipal de Las Chacras y en la Casa de las Culturas de la Avenida del Viento Chorrillero. Estas salas de situación que son ni más ni menos que el reflejo de cuáles son las estadísticas en materia de salud de nuestra ciudad. Municipio Saludable trabaja en forma mancomunada con otras instituciones, como es el Hospital de nuestra ciudad. Una entidad muy prestigiosa que tenemos en la ciudad y que nos brinda estadísticas que nos ayudan a ir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y poder acceder a estos números y a estas estadísticas nos permite tener un mapeo real de la situación en materia de salud, de obesidad de nuestra juventud y en otros aspectos que nos ayudan a ir desarrollando programas. Intendente, esta certificación de municipio saludable, ¿quién se la otorga a Juana Coslae? La otorga el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estamos adheridos, la provincia de San Luis está adherida y nosotros como municipio hemos adherido también y vamos certificando. Por eso están hoy aquí presentes funcionarios nacionales para certificar esta última etapa, que es la de ser responsable en materia de salud, para luego poder ya certificar como municipio saludable. Mire, le doy un dato. Hace tres años, una de las estadísticas que logramos detectar fue que en la ciudad de Juana Coslae teníamos un alto índice de obesidad en los niños y jóvenes de la ciudad. Y allí determinamos llevar adelante el plan de plazas saludables, que bueno, ya llevamos siete plazas saludables construidas en la ciudad, interconectadas por ciclovías y bicisendas, que ha permitido que nuestra comunidad pueda acceder a tener recreación, a salir a caminar y a poder hacer uso de estas plazas saludables. Y se ha bajado esta estadística, o sea que poder conocer los números de cuál es la problemática para poder después actuar en consecuencia, para ir resolviéndola, es el gran objetivo que tenemos. La detección temprana de enfermedades ayuda también a los estados y a los municipios a tener un orden y a ahorrar, digamos, también en recursos. Sí, fundamentalmente hay que tener la visión de mejorar la calidad de vida de los vecinos y ocuparse y preocuparse por las estadísticas de salud, además contando con un organismo tan prestigioso y que trabaja tan bien como el Hospital de Juana Coslae, nos ayuda mucho a la gestión a llevar adelante este tipo de políticas. ¿Para esto se trabajará en forma articulada con el hospital local y con otros programas? Venimos trabajando hace cinco años con el hospital local, pero además involucramos a los clubes, a las asociaciones intermedias. Tenemos un organismo de competencia que involucra a todos los actores sociales de la ciudad de Juana Coslae que periódicamente se reúnen y que nos ayudan no solamente en la búsqueda de las estadísticas, sino en la difusión de las mismas.